Cumpliendo con el mandato de Jesús de ir por todo el mundo anunciando la buena nueva de salvación, feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en compañía de su párroco realizan un acompañamiento permanente a las comunidades que habitan en la montaña de la flor. Recientemente visitaron esta zona para acompañar a estas comunidades, así lo manifiesta el padre Mauricio Mayorga. Vamos hacia la montaña de la flor en esta oportunidad y llevamos nueve vehículos. Gracias por colaborar en esta misión, gracias a todos los que han apoyado con víveres, con ropa y los que se disponen también al encuentro con nuestros hermanos. Para esta visita asistieron representantes de los diversos sectores de la comunidad parroquial que se unen el llamado de salir a anunciar a Cristo a los más necesitados. Víveres y ropa, igual un corazón generoso, un corazón para amar, para darnos a nuestros hermanos que nos están necesitando y sabemos que solo dando es como recibimos. Es una misión tan bonita que solo el que la vive, la disfruta y... ¿Y cómo le digo? Pues es bello esto de venir a compartir con nuestros hermanos acá, a estos lugares tan lejanos. En el lugar entregaron víveres ropa, pero sobre todo compartieron la fe con estos hermanos. Y realmente que nos conmueven, ¿verdad? Y que cada granito que nosotros traemos, pues lo damos con mucho cariño, mucho amor para toda esta gente. Algo extraordinario, algo que no se vive comúnmente, algo que llena el corazón, se siente bien estar acá, compartir, dar lo que tenemos y lo que no tenemos, poder ver la sonrisa en la cara de las personas. Y pues más que todo ofrece mi tiempo y saber que estamos a la orden para la gente que nos necesita. El Papa Francisco nos recuerda que la opción preferencial por los pobres no es una opción política, tampoco es una opción ideológica, una opción de partido. No, esta opción está en el corazón del Evangelio. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Johnny Murillo les informó Eddie Romero.